Por lo menos cuatro tratamientos de esos, sin tomar en cuenta el láser Vivim, el láser CO2, la triamcinolona, dependiendo la evaluación de una dermatóloga, por año te vienes gastando más de un millón de pesos, ¿no? Y estas condiciones en las que te dejan, obviamente te avergüenzan, ¿no? Yo todavía estoy en un proceso de, no tanto por el COVID, sino que sí me apena, porque me resta seguridad mostrarme, pero pues es que también no puedes trabajar, y no puedes trabajar porque no pueda o sea floja, porque tengo un proceso legal que permiten los jueces, amparo, 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 escritos, vueltas, asesorías, ¿en qué momento puedes trabajar? Dañaron mi proyecto de edad, desde luego que lo dañaron, yo no quería ser famosa porque me quisieron matar por ácido, quería ser famosa por lo que estudié, yo estudié aquí en el Conservatorio de Puebla, estudié en la UAP, di mis prácticas en Ultratelevisión, entonces todo eso se vino abajo, todo ese esfuerzo se fue, y cómo levantarte, levantas los pocos pedazos que quedan de ti, si es necesario que se establezca una sentencia, pero sí una reparación del daño.